Ya a ti va a forzar yo le vengo a cantar Con orgullo y con amor Y que viva el campesino Y que viva su folclor Bueno y el tema que sigue es a Nuevo Colón Y espero que sea su mayor agrado En la provincia de Márquez se encuentra Nuevo Colón Un pueblo lindo y querido que chora el corazón La milla de las rocenas canta serán cherebí Algo por si te canto que hoy la tengo aquí La milla de las rocenas canta serán cherebí Algo por si te canto que hoy la tengo aquí Ayer nacieron mis viejos y mis abuelos también Y aunque no viva en el pueblo me siento parte de él Mi corazón voy a hacerse lo digo con perraquera Con sentimiento les canto la música carranera Mi corazón voy a hacerse lo digo con perraquera Con sentimiento les canto la música carranera Nuevo Colón lindo pueblo, paraíso terrenal La piñuela me salta, todos debemos cuidar El cafecito se encuentra cultivando las mazanas El cafecito se encuentra cultivando las mazanas Las peras y los durandos días días como alcanas Te invitamos A Nuevo Colón La villa de las manzanas Y un saludo Al maestro Juan Fernando Polio Así el campo es duro, cultivamos con mucho amor Por eso le estoy comiendo esta bonita labor Y la Virgen de la Tegua, Costa Francisco Javier Cuiden a este gran pueblo que ha mucho da de comer Y la Virgen de la Tegua, Costa Francisco Javier Cuiden a este gran pueblo que ha mucho da de comer Y esto es con ¡Qué ronda para rato! ¡Que siga este gran concurso! ¡Que viva nuestro peclor! ¡Pareces a que pareja, pa' que baile con sabor! Así como esta que goza, el grupo Poblino Sol Porque estamos de fiesta, que viva Nuevo Colón Así como esta que goza, el grupo Poblino Sol Porque estamos de fiesta, que viva Nuevo Colón Nuevo Colón, lindo pueblo, paraíso terrenal La piñuela me salta, todos debemos cuidar Nuevo Colón, lindo pueblo, paraíso terrenal La piñuela me salta, todos debemos cuidar El cafecino se encuentra, cultivando las manzanas Las peras y los durandos, día a día con manzanas Desde el campo te invitamos a la villa de las manzanas Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.